Cada vez que me acuerdo de mi hijo, me da como una punzada, aquí, adentro del pecho donde se haya colocada, tan sensible, tan nombrada y tan propensa a la emoción, esa masa colorada que se llama corazón. Y cómo no de sentirla, si se trata de mi hijo, el que con sus payasadas, su chicle, su mermelada, me dejaba pegajosos el cubrecamas, la almohada, y aunque a veces me propuse reñirle, siempre fallaba, porque el pícaro salía con su sonrisa inocente, y al verlo así tan sonriente, bueno, lo perdonaba. Cómo olvidar las mañanas en que mamá lo peinaba, sentado él en una silla, la barbilla levantada, en un gesto de protesta por la lucha que libraban, la mamá y el remolino ese que casi siempre ganaba. Y nunca logré explicarme el motivo por el cual, los peinaban tanto y tanto, si al cabo quedaba igual. Pero el tiempo va pasando, yo y mi hijo no es el mismo, y ya no da los problemas entretenidos de niño. Ahora es un caballero, se afeita con mi navaja, se fuma mis cigarrillos y se pone mis corbatas. Se acabó aquel inocente del susto, el llanto, la tos. Ahora él es el que manda, y hasta sabe más que yo. Incluso sin ir más lejos, ayer me trajo su novia. Yo por dentro les bendije, por fuera me puse serio, porque debo confesar que me dio un poco de miedo notar en aquellos mozos, como se ha pasado el tiempo. Cada vez que me acuerdo de mi hijo, me da como una punzada. Aquí, adentro del pecho donde se haya colocada, tan sensible, tan nombrada, y tan propensa a la emoción, esa masa colorada que se llama corazón. ¿Y cómo no de sentirla, si se trata de mi hijo, el que con sus payasadas, su chicle, su mermelada, me dejaba pegajosos el cubre camas, la almohada. Y aunque a veces me propuse reñirle, siempre fallaba, porque el pícaro salía con su sonrisa inocente, y al verlo así tan sonriente, bueno, lo perdonaba.